Amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí les traigo una página para que ustedes puedan hacer combos. Si ya la conocen, bueno, para los que no conocen voy a estar trayéndolas ahí. Si ustedes quieren combos más para adelante, solo voy a dejar un combo para un suscriptor que me lo pidió. Y como agradecido de su apoyo, de sus likes, de su suscripción y sus views, voy a estar subiendo un combito para él. Aquí ustedes seleccionan el personaje. Bueno, estos van seleccionando, no sean atados. Acá son las habilidades. Compañero, tú sos 55 si no me engaño. Creo que va a ser bueno esta acá. Ponete esta, que te vas a poner en primera posición. El primer turno los ataques básicos no te van a hacer daño. Y tú conoces tus habilidades. Esta acá es buena. Y vamos a buscar este senda animal que dorpeaste, qué suerte tuvo. Consiguió Pain, y si no saben cómo conseguir a Pain, fíjense en el canal, en la descripción del video les voy a dejar cómo conseguir a Pain. Pero, perdonen si ustedes esperaban combos y se toparon con esto. Pero, ¿quieren combos? Denle like al video, que les voy a estar haciendo combos para cada personaje. Hay buenos combos en early game, mid game y late game. Así que queden al tanto. El otro era... Ah, Kabuto, perdonen. ¿Dónde estás, Kabuto? Kabuto, acá. Y obviamente el rey de los combos, Sasuke, este pibe. Ahí, 6, combo de 6. A ver. Creo que este era un combo de 7. No, no, me equivoqué. Ah, falta la mascota. Falta la mascota. A ver, vamos. Tienes que fijarte acá también, cada personaje. Ok, sí, todos combinan. 7, 7, perfecto. 7, perfecto. Sí, este era el combo que había visto. Y acá selecciona la mascota. Esta acá. 8, combo de 8. Perfecto. 8, 8, 8. Y bueno. Esto acá va a ser una bestia. Este va a meter los clones. Este va a sellar. Este sella. Esto es un combo de mierda. O sea, cuando tú tienes un pen, sos el puto amo. Sacando el senda. Senda. Senda, senda, senda. No recuerda el otro. Pero cuando tienes un pen, el juego cambia. Y hasta late game, sos una bestia. Para los puños carlata, ya les voy a dejar un combo. Que es la... Ah, esta acá. Este senda, que no sé cuál es. Pero que tiene invocaciones. Es difícil encontrar combos con él. Pero este sí, este es ella. Este, esto va a ser una bestia en el servidor. Vas a ganar personas que tengan más de un K que vos. Así que, te dejo ahí. Esta página es esto. Aquí seleccionan los animales. Si no tienen, no seleccionen. Aquí las habilidades. Pim, pim. Van jugando con ellas. Generalmente son... Siempre son estas tres que cambian los combos. Después las esotéricas también. Y esta, bueno, obviamente también cambia los combos. Y acá ustedes ven con quien combian. Para ver los combos es este numerito. Ocho. Y acá la cantidad de ninjas. Creo que esto está de más decir. Y acá el tipo de combo. Esto es vida. Y esto no recuerdo. Acá era ninjutsu y acá era taque, creo. Pero está muy bueno este combo. La verdad que... Vas a hacer... Proba. Y si no vas probando acá con otros ninjas. Vas seleccionando. Hay que dedicarle tiempo. Pero si tienen mucha pereza. Denle like. Suscríbanse al canal. Y les voy a estar trayendo combos. Para sus personajes. A cada... A cada... A cada time. O sea. Al principio. Al... Al medio. Al juego temprano. Al juego medio. Y al juego tarde. Y... Vengo con más videos, gente. Así que suscríbanse. Este video es más un regalo para un suscriptor. Así que. Bye, bye. Chau.